Música ¿Qué pasa, lebreres? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, en Lethcraft Sí, yo solo, pero qué Pero te has vuelto loco, Don Nacho, te has vuelto loco No, no me he vuelto loco, bueno No, básicamente porque ya lo estaba Eh, se nos ha ido la olla a los tres Vale, y, eh Como subimos poquillos vídeos en Lethcraft Porque es difícil cuadrarnos los tres, ya lo sabéis Hemos decidido comenzar, eh Una serie en solitario, sí, una serie en solitario Cada uno de nosotros, Alex, Chincheto y yo Y, eh En esta serie, pues en solitario Pues tendréis un capitulina a la semana, ¿vale? Serán capítulos cortos, entre 20 y 25 minutos Y, de esta manera Tendremos contenido en Lethcraft Vosotros tendréis un vídeo extra de nosotros Es decir, si solo eres fan de Alex, ¿no? Porque yo sé que en este canal Hay fans de los tres Conjuntamente, luego hay seguidores solo de Alex Solo de Chincheto o solo mío Esto, básicamente, este tipo de vídeos Se interesa a los seguidores Que a lo mejor solo seáis, eh, míos, ¿no? No sé, si eres seguidor de Alex solo Es una tontería que veáis este vídeo Digo yo Pero vamos, incluso que le deis like Porque nos va a dar igual Lo vamos a seguir subiendo Hasta el final Así que voy a comenzar Yo voy a jugar al Ghostbusters Los cazafantasmas, joder Vamos a jugar a los cazafantasmas Eh, de PC ¿Vale? Que es un juego que le tengo muchísimas ganas Eh, nueva carrera profesional Experimentado, por supuesto Profesional no Porque no soy... Un profesional Pero vamos Ahí, perdón Lebreloides Que es que estoy un poco malo Quietorl Ay, Dios mío Sí ¡Hostias! Yep ¿Otra vez Ghostbusters? ¿Otra vez Ghostbusters? Oh, Dios mío Ay, Dios mío Ah, toma por culo Dios, que energía fantasmagórica Bueno, a ver Esto... No me gusta esta música Que esté de fondo No me gusta ¿Vale? Porque me puede saltar el copyright Efectivamente De hecho, no sé si me va a saltar Eh... Con esto ¿O no? Por eso estoy hablando Hiciendo tonterías así Ahí está el estuno bravo Que es el de la... Ya está Bueno Pues eso Joder Mierda de copyright Coño ¡Viva el copyright! Ay, perdón Mira, desmoquete Ay, Dios mío Uy Le he dicho Pues tú más Cárgate Yo te dije Cárgate Cárgate Ya jueguecilio ¡Ja, ja, ja! Ay, Dios mío ¿Cómo? ¿Me pegan unos virotidos En el móvil? Bueno, a ver Te podría haber contado De que iba al juego Mientras he cargado Pero bueno Os vais a enterar ahora ¿Vale? Sí, señor Uy, 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 uy Este soy yo Se supone Sin perilla Sin nombres ¡Sin nombres! ¡Sin nombres! ¡Oh! ¡Ostras! Ahí está El... ¡Oh! ¡Oh! Que mola Porque son Los mismos personajes De las pelis Ay, Dios mío Yo como que te he salido De la olla Anda ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! Ah, toma por saco Interactuar, ¿qué? ¿Con qué interactúo? ¡Oh! ¡Ah, con el...! Vale, se supone Que tengo que ir A seguir A Egon y Rey ¿Vale? Pero antes Quiero dar un... Quiero que veáis O sea El cuartel De los que levantan más ¿Vale? El nivel de detalle Que le han puesto Aquí a esto Dios, que mola un huevo, tío Toda la cantidad De mierda Que hay Uy, 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 uy Aquí nos dibujo Hay unas cosas De todas maneras Vamos a ver Creo que están abajo Estos dos, ¿no? Sí Ah, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy ¡Ey! Espera, espera, espera Dios, quiero Quiero bajar Por... Quiero bajar Por aquí ¡Aaah! Ay, siempre he querido Hacer eso, joder Aquí estamos ¡Vamos! ¡A por el moquete! ¡Míralo! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Vale! RT, rayo de descarga ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Vale! ¡Hostias! ¿La junta interespacial? ¡Oh, my God! ¡Claro! ¡Ooooh! ¡Lo quemo todo! ¡Lo quemo todo! ¡Todo! ¡Vamos allá! Es fácil emocionar Saber que hay un rayo de protones Vale Recuerda ¡No crucen los rayos! ¡No crucen los rayos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uuuh! Vale O sea Madre mía El medidor de vida Está dentro del equipo Eso es el calentamiento ¿Vale? ¡Vale! Debilitarlo Capturarlo Y atraparlo ¡Perfecto! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Puedo! 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 ¡Jol! ¡Enfríalo! Tengo, tengo, tengo moquete ¡Jol! ¡Vamos! 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 ¡Qué cabrón! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Joder, chaval! ¡Pero cuánta energía tiene este fantasma! ¡Oh my god! ¡Que si no se reinicia el equipo, eh! ¡Ah! ¡Toma por saco! ¡Vergia de espíritus! Espíptome omnivagante de clase 5 Fantasma de ese atrapado Un rayo de protones Un rayo de protones Una atracción de hotel ¡Pip, pip, pip! El fantasma de la gula ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Que vomita! ¡Pero que este cabrón vomita! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Que lo vomita! ¡Que lo que esto! Vale ¡Rayo captor! ¡Te tengo! ¡Wop! ¡He lanzado una trampa! ¡Por si no os habéis dado cuenta! ¡La he lanzado! ¡No, no, 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 no! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí está! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿¡¡VIh!? ¡¡MIh! para mi madre mía, vaya estornudos más épicos se me acaba de escapar no crucen los rayos Esto es nuestro nuevo equipamiento experimental ¿sure? muy rico todo para ti ¡vámonos! ¡Alectoplasma 1! ahí vamos, al hotel otra vez al hotel de la primera parte oh tío, soy súper fan de las películas de los cazafantasmas, joder este juego este juego sería lo que sería un cazafantasmas 3 ¿no? lo que sería la película pero como lo han hecho nunca pues nos tenemos que confirmar con este juego que no es el de los mejores juegos que existen, pero no sé, a mi me gusta me gusta porque me gustan mucho los cazafantasmas siempre molan madre del amor hermoso que malísimo estoy que malísimo estoy que malísimo estoy que malísimo estoy venga, vamos allá otra vez en la planta 12 jajaja como mola tío el equipo macho y todo eh con sus advertencias sus cosas picos psicoquinéticos si hombre examinemos todo eh si los cazafantasmas tío eh yo quiero llevar esas gafas tan épicas tío vamos seguimos a peter y rey hola well hello jajaja ah toma por culo si señor venga vamos a ver sensor oye como me pongo las gafas quiero ponerme las gafas si ooooh 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 quieto hostia es un botones tío joder jajaja 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 disparos antes de tiempo ir la primera vez eh jajaja 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 coño 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 jajaja joder que mala leche tu jajaja 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 jajajaja jajajaja vale las paragafas a tu escáner psicocinético vale, pero como lo saco? wup uu, como mola toma ya la secreción sobrenatural de clase 1 vale chicos, hay que seguir caminando hay que buscar la moquete vale osea rojo, fantasma oculto, verde no cuanto, azul no se que vale hecho conseguido uff, que mal rollo no os crees que no da miedete eh ah, vale, osea tengo que ir con Ray no puedo quitarme esto, por cierto no, tengo que ir con Ray, si o si, vale osea que la he cagado yéndome de allí uy, muy rico ooooh ooooh aaaah, que has abierto esta puertecita wey uep lo tengo, lo tengo osea donde esta, osea donde esta osea donde esta deja a mi Ray esta escondido esta escondido esta escondido aquí en el este lo tengo lo tengo lo tengo venga Ray, vamos ta 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 taaa ta 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 taaa ostia vale, 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 vale los artefactos, no alrededor de 1890 no aguanto, venga ooooh ooooh ah, va poniendo arriba a la izquierda los gastos de que voy ocasionando jiji mira, 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 queientos pavos, 900 siii wow 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 booooooii jijiiji jiji, jiji jiji Ah, la otra vez moqueado Vamos allá Voy, 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 voy Si no sois capaces de llamarlo vosotros Joder, macho Las estrellitas de Sydney Vamos Uy, 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 uy Bien, Slimer, tu tenías divertido Elévatore está en los limitados Egon, ven en Creo que estamos en elévatore Necesitamos ayuda Creo que estamos en elévatore Creo que estamos en elévatore Bueno, veamos Creo que estamos en elévatore 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 Rey, ¿vos, ah, bueno Están bien con elévatore En elévatore? Veamos una mano Jajaja Uff Vamos, chicos ¡A por él! Hostia, ¿y estos? ¡Oy, boah! Tío, 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 tío ¡Eh, eh, eh, eh! Relájase usted Son botones Y cogen maletas y te las tiran ¡Míralo! ¡Qué cabrones! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ese casi lo tenemos! ¡Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo! ¡Lanzo la trampa! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, 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 ya! Vale, esta trampa no ha hecho ser yo para nada Al suelo Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, chicos, lo tenemos Lo tenemos, es nuestro, venga Buen trabajo, buen trabajo ¡Uepa! ¡Ahí lo tenéis! Vaya por dios ¡Uy, moquete! ¡Quiet all! ¡Vamooooooor! ¡Uh! ¡Que se me sobrecalenta el tema este! ¡Moquete, cabrón! ¡Ah! ¡Que me ha moqueado! ¡Ya voy, ya voy! ¡Os ayudo! ¡Pero dónde está! ¡Ray, dónde estás, aquí! ¡Joder, chaval! ¡Se van, se van, se van, se van, se van! ¡Uf! No, está la cosa jodida Bueno, pues vamos a dejar aquí el primer capitulín Like, favoritos, comentarios y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.